¿Qué es la ópera? Nunca había leído yo esta ópera y cuando me la trajo Sandra a la ópera me llamó muchísimo la atención porque yo nunca hice un vestuario japonés después de tantos años que trabajé, nunca trabajé con un estilo como este y este estilo es un estilo muy personal y muy diferente y seguida empecé a buscar materiales que tenían que ver con la época y que tenían que ver con los japonés yo no quería ser para nada un vestuario realista totalmente sino hacer una inspiración en los japonés que creo que quedó bastante japonés te diría yo he hecho unos cuantos vestuarios de ópera más vestuarios de ópera y musicales que tienen que ver con operísticos y ha sido una experiencia realmente diferente a esta que estamos haciendo hoy porque eran con rubros muy económicos o con producciones no tan especiales como son estas, como se ha hecho esta versión fuimos haciendo distintos bocetos y cambiando y rompiendo y diciendo este no va porque este no tiene la línea yo siempre me preocupo muchísimo sobre los cantantes sobre el físico de los cantantes qué pueden usar, qué no pueden usar que esto es japonés pero yo tengo que hacer un truco para que de alguna manera le quede mejor el vestuario le estilice, lo haga mucho más elegante más etérea a las mujeres y eso fue un trabajo que hicimos especialmente con Sandra hasta encontrar el estilo me dejó mucha libertad ella realmente pero fue difícil encontrar un estilo que le vaya bien que sea joven, que esté en un parque sobre todo la protagonista y que esté una cosa de alguna manera que tú lo veas y eso sea creíble el trabajar con esta producción 100% uruguaya me pareció realmente un trabajo intenso de que es la primera vez que trabajo con todo un equipo en todos los rubros y en eso tengo que agradecer al Sodre realmente porque aquí está un montón de gente joven que hace un montón de cosas y que te da todo servido que te da todo está dispuesto a trabajar contigo y eso me parece un logro de este Sodre moderno, nuevo que es realmente muy bueno yo hacía muchos años que no trabajaba con equipos tan profesionales como los que trabajé en esta vez y eso fue realmente importante cada uno de los rubros la utilería, la gente de vestuario la gente de tocados la gente de maquillaje todo eso son gente que está dedicada como yo siempre soñaba que en el teatro tenía que existir y creo que acá lo encontré es una obra bastante intelectual una obra donde el vestuario está al servicio totalmente del espectáculo no es un vestuario de lucimiento total sino que yo me adapté realmente a lo que era la puesta nada de hice lucecitas ni puse cosas que tenían que llamar la atención yo quería que el vestuario se integrara totalmente a la puesta y a la escenografía poder hacer esto un estreno mundial de esta ópera y que sea posible después sacarla afuera con toda esta producción que tiene el sodre que se pueda llevar que podamos nosotros los uruguayos vender este producto hacia afuera con la escenografía con el vestuario con el maquillaje ya creado con todo y que seamos nosotros los que salgamos a vender este producto para mí es importantísimo es una de las cosas más importantes creo que podemos lograr que tenemos que hacerlo y creo que estamos en el momento justo para hacerlo vamos a ver date Gracias por ver el video